Hola, soy Mariana Zubik, parlamentaria de Mercosur, por Cambiemos. ¿Cómo estás, Mariana? Ya te hemos tenido en otras oportunidades aquí. Y hoy, en este día especial, me imagino que anoche lo habrás vivido, también vos de manera especial has tenido mucho que ver con la investigación de Báez. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste cuando viste de golpe a Báez esposado, con ese chaleco antibalas subiendo a ese móvil? Vos sabés que lo vi, en realidad, en el programa... ¿De los Leuco? ...de los Leuco en el piso, y me emocionó mucho, en serio. Se me cerró la garganta y dije, si tengo que hablar ahora, no voy a poder ver las imágenes. Pero cuando nos dieron la noticia, me llama Lilita, y me dice, venite ya al Instituto, al Instituto Aren. Así que me fui para allá, y bueno, nos dimos un abrazo muy fuerte con ella y con Paula Oliveto Lago, que es una persona que tiene un perfil muy bajo, que es legisladora de la ciudad, pero que ha sido quien ha llevado adelante todas estas denuncias, que ha dado muchísimo, y que ha estado al lado de Lilita hace más de 20 años, llevando adelante investigaciones sobre la corrupción. Y nos abrazamos y nos emocionamos mucho, porque durante estos años, esta frase, ¿no?, nadie va preso en la Argentina, era ya quizá un lema, y estaba, te diría, en la identidad del argentino. Se habían perdido las esperanzas y la confianza. Y fundada esa, ¿no?, por supuesto, porque digamos que Comodoro Pi, la justicia federal, ha hecho posible todo esto.